Se da la partida de la novena del programa Clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú. Inmediatamente busca la punta Raymond Danny. En el segundo lugar se va ubicando Perfect Stranger. Tercero el Teniente, cuarto Manjus. En el quinto lugar lo viene haciendo Danny Sestori. Luego han dejado a Esidio, Feast of Fury. Más atrás Matías Ignacio. Así van recorriendo los primeros 400 metros en 23 segundos, 54 centésimas. En la punta marcha Rainbow Danny. Lleva dos cuerpos de ventaja, segundo Perfect Stranger. En el tercer lugar en la baranda Danny Sestori. Cuarto lo viene haciendo el Teniente. A continuación se desempeña Esidio. Así van llegando a la altura de los últimos 1.300 metros. En la punta Rainbow Danny un cuerpo, segundo Perfect Stranger. Tercero Danny Sestori. En el cuarto lugar mejorando Manjus. En el quinto puesto el Teniente. Luego Esidio. Más atrás se desempeña el Gran Quintero. Conjuntamente con Forever Estrelli. Enseguida Matías Ignacio. Feast of Fury. Los primeros 800 en 49 segundos, 38 centésimas con Rainbow Danny en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre Perfect Stranger. En el tercer lugar el Teniente. Medio cuerpo, cuarto Manjus. A tres cuerpos Danny Sestori. A un cuerpo Esidio. Luego Forever Estrelli. Más atrás lo viene haciendo el Gran Quintero, Matías Ignacio. Van llegando así a la altura de los últimos 500 metros. Rainbow Danny marcha en punta. Segundo Perfect Stranger. Tercero quedó Manjus. Recta final del clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera. Apareció Rainbow Danny en punta. Avanza por fuera el Teniente. Tercero por los palos Manjus. En el cuarto lugar Perfect Stranger. Luego Danny Sestori. En los últimos 250 Rainbow Danny en punta. Avanza el Teniente por el lado de afuera. Tercero por dentro quedó Manjus. En los últimos 120. El Teniente ha dominado. El Teniente va sacando uno o dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Rainbow Danny. El Teniente primero y llegaron. Segundo Rainbow Danny. Tercero Manjus. Cuarto Danny Sestori. Quinto Esidio. Luego remata Perfect Stranger. A continuación el Gran Quintero. Más atrás Forever Estrelli. Enseguida Matías Ignacio. Gana el clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú. Copa Yokey Plaza. Grupo 3. El número 7 el Teniente con la monta del jinete. Carlos Javier Herrera.